Buenas tardes señoras y señoritas aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere Vamos a escuchar un par de temas de Queen to the Stone Age Primero vamos a escuchar First Hit Gibbeth Que música impresionante, temible y verdaderamente ahora Vamos a ver, a ver, aquí va, aquí va, aquí va ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.